hey yo what's coming out welcome to my new video bienvenidos a todos a un vídeo más de reaccionando a lo que es prácticamente el vídeo de promes night oficial mb vamos a darle play ya menciona que hace un poquito hace 20 y tantas horas tuvimos el teaser la reacción y por ahí les dije que si en dado caso no se subía bien es porque el canal que es high levels no activó la opción de compartir el contenido del artista con segundas personas así que espero que este vídeo salga bien prolíficamente espero que promis night con la canción de tal y tal del oficial vídeo que estamos viendo nos deje reaccionar a él porque si estás viendo ahorita esto y de repente pasan 56 segundos y se corta es porque no tienen los derechos de short entonces vamos a darle pez creo que se repara más que nada en todo el complemento de la canción que es la melodía el coro las imágenes esas son perfecciones que a la comunidad realmente les está gustando porque las integrantes que dijo y son se oyón pero que lo lo sabe mezclar los productores que la gente le estaban un poco de tristeza porque ya no existe y friend entonces ahorita con esta nueva etapa que le pusieron de nombre promise night al grupo pues según les va a ir mejor amigos familia amigas conocidos compañeros pues bueno esto fue todo tal y tal formis night del especial single ambos espero que les haya gustado la reacción comenten cuál ha sido su parte favorita creen que el vídeo se parece a algunas otras materias algunas otras como prácticamente obras de grupos de hip hop mucha gente está diciendo que tienen un estilo original yo digo que la gente nunca miente así que en la calle comentario salen nos pueden comentar ya saben cualquier cosa positiva cualquier este duda y no olviden seguirnos en el canal suscribirse es completamente gratis activa en la campana notificación síganos en las redes sociales nos vemos en la próxima adiós